Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo he hecho este cuchillo de forma casera. También os voy a mostrar las anécdotas y los contratiempos que me han surgido, que han sido unos cuantos. A ver, su finalidad la cumple, porque corta hasta un trocito de papel. Pero estoy muy flipado y yo había visto competiciones que hacían circuitos en los que cortaban cosas con ello. Así que me hice un circuito y probé. Corté una salchicha, unas pajitas, luego una botella, un cacho de cable, porque no tenía una cuerda, y luego pegarle machetazos a una tabla para cortarla. Pero primero os voy a enseñar cómo lo he hecho. Eso sí, os voy a adelantar que la cuchilla se quedó intacta, no sufrió ningún daño. Antes de verlo, os propongo que escribáis en los comentarios qué creéis que pasará con cada una de las cosas, qué conseguirá cortar y qué no. La hoja es de acero inoxidable de verdad, le pones un imán y no se pega. Lo saqué de una chapa grande que tengo en casa de acero inoxidable de 304. Y el mango lo iba a hacer con ese tablón de madera, pero luego cambié de idea y os diré por qué. Lo primero que hice fue dibujar cómo quería que fuese el cuchillo. Al mango le dibujé así una hendidura para que el dedo índice se quedase como aparte. Que sí, que es una chorrada, pero bueno, ya que te haces un cuchillo que no te estás haciendo cuchillos todos los días, por lo menos dale un toque así personalizado, no sé, me parecía que estaba guay. Cuando terminé de dibujarlo, lo corté todo con la radial con un disco de corte de acero inoxidable de un milímetro. Y luego lo repasé todo con un disco de estos de mil hojas para quitarle toda la rebaba y cualquier filo que tuviese. Hice un trazo con una raya para rebajar todo el material porque la chapa era de un y medio para hacerle el filo. Esto es cuestión de paciencia porque no solo le di con la radial, sino que también le di con la mini amoladora para comerle bastante material y dejarlo lo más fino posible. Aunque en verdad paciencia hay que tener para hacer el cuchillo entero porque con prisas no se puede hacer. Yo corrí el último día por terminar el vídeo y me han quedado un par de desperfectos que luego los enseñaré. Teniendo la hoja terminada tenía que templarlo y esto no lo había hecho nunca, pero sabía que había que ponerlo al rojo vivo y meterlo en aceite para enfriarlo. Lo que no sabía es que el acero inoxidable por lo visto no se puede templar, que se cristaliza o algo de eso. Pero yo fui feliz con mi ignorancia haciéndome esta medio fragua así casera chapucera para templar el cuchillo. Luego el aceite podéis utilizar aceite de cocina normal y corriente. Yo compré una botella porque fui recopilando aceite de las patatas fritas, pero cuando llegó la hora de la verdad no había llenado una botella. Así que compré una de aceite de girasol, compré la más barata que vi y vi que era perfecta para meter el cuchillo y que cubría entero. Y ya lo tenía el rojo. Y cuando lo metí en el aceite para enfriarlo, lo que menos me esperaba es que la botella se encogiese. A ver, que es lógico, que es plástico, lo están metiendo al rojo vivo. Pero es que no me imaginaba yo que eso iba a pasar. Por un momento dudé y tuve la intención de sacarlo, pero es que creo que no se pueden templar las cosas dos veces. Así que tiré para adelante. Si es que me faltaban manos entre apagar autógena, meter cuchillo, sujetar la cámara, no daba abasto. Pasado ese mal rato, lo siguiente que hice fue sacarle brillo a la hoja. Le pasé un disco de escobrite o de fibra para quitarle cualquier arañacito que pudiese tener. Y luego con un kit de estos de pulimientos, que es de dos fases, primero le pasas un rodillo con una pasta marrón que es madurito y luego le pasas este otro, que es el segundo, que lleva una pasta azul que es como de tela. Y te deja un acabado espectacular. Eso sí, hay que insistir y pasarlo varias veces. El mango tenía pensado de hacerlo con una tabla de palé. Pero me dijo mi suegro, ¿cómo vas a hacer eso con una tabla de palé? Y sabía que tenía razón, pero decía, ¿y de dónde saco yo ahora un tronco? Y al lado de mi casa había entalado un árbol. Y había un tronco que tenía así una medida bastante buena. Así que lo cogí y dije, con esto hago el mango. Según llegué con él, me lié con el serrucho a darle y vi que no le hacía ni cosquillas. Y dije, esto hay que buscar otro método. Así que me lié a darle con el cortafríos y con el martillo, porque como no tengo hacha, pero perdí el cortafríos este en el combate. Así que cogí otro más finito y le empecé a dar por el otro lado. También lo perdí en el combate. Así que lo último y lo que se me ocurrió fue meter el gato y pegarle golpe para así intentar abrirlo. Cuando cogí el tronco en el campo ya no estaba muy convencido, porque dije, quizá esté muy verde. Cuando metí el primer cortafríos y vi que eso no se abría así solo como una sandía, dije, esto a mí no me va a valer para hacer el mango, porque está muy verde. Y cabalito, no me sirvió. Así que lo que hice fue un trueque y cambié ese tronco por uno de leña de encina. Y este ya sí estaba seco y sí que me sirvió para sacar dos taquitos de madera para pegar cada uno por un lado y poder hacer un mango de madera de encina. Que está guay que el mango no sea de una tabla de palé, pero madre mía la que lié para poder sacar estas dos tablas. Me puse de serrín perdido, además serrín en polvo, que aún con las gafas se te metían los lagrimales. Vamos, que todavía tengo pesadillas con él por las noches. Y luego venía la parte de pegar las maderas al cuchillo. Que no es que sea difícil, pero es que claro, en los botes pone que actúa en 5 minutos y el estrés lo tienes ahí de que tienes que pegarlo bien derechito, que no sobresalga en metal por ningún lado. Y es un poco de presión si no lo has hecho nunca. Bueno, lo limpié un poquito con alcohol, tanto las maderas como el cuchillo, porque ponía que las zonas tenían que estar bien limpias. Eché de los dos botes la misma cantidad. No eché mucho porque no sabía lo que esto iba a cundir. Y lo removí con una espatulita que venían con estos botes. Luego lo unté tanto en las maderas como en el metal. Y en el otro lado de la espátula venía otra que tenía así como dientecitos, como si fuese un tenedor. Pues así, terminé de untarlo y lo pegué en la madera. Luego volví a hacer otro poquito de este pegamento bicomponente y lo pegué al otro lado. Lo enganché con un par de gatos y lo dejé secar 48 horas. Aunque en el bote ponía que con 24 era suficiente, como no tuve tiempo, pues yo lo dejé de más. Y esto de tapar la hoja del cuchillo podía haberlo hecho incluso antes de pegar el mango de madera para evitar así poderme cortar. Pero bueno, ahora sí que era necesario porque tenía que pillar la hoja con un gato para poder repasar el mango y darle la forma que tenía el metal. Para repasar la parte de arriba no tuve problema, porque era pasarla en plano y en el culo achaflanarla un poco así, haciéndole forma de culo de avispa. Pero cuando le pegué la vuelta, eso era como empezar una pata de jamón, que nunca sé por dónde hay que empezarlo. Pero fui metiendo la radial con cuidado buscando el acero inoxidable hasta que lo encontré y fui dándole forma. Y tuve un pequeño incidente y es que al repasar uno de los laterales se esconchó un trozo y dije, madre mía, encima la parte que más se ve. Bueno, lo pegué con el pegamento este bicomponente y de primera se ve muy feo, pero luego cuando lo repasé con la radial quedó perfecto. Es que no se nota prácticamente nada. Se notan más los onduladitos esos que hace con la radial, que lo que hice fue pasarle un papel de lija para quitarlos y es que no se nota nada, queda perfecto. Luego al mango, para tratarlo, no le eché barniz ni nada de eso, le eché aceite de linaza de este que hace el mismo efecto, protege la madera y es muy fácil de aplicarlo. Lo suyo es hacerlo con una brocha, pero como no tenía, lo hice con un trozo de papel. Al principio iba con miedo, pero luego no metí el mango del cuchillo ahí porque no me entraba por la boquilla. Luego otra cosa que es fundamental para los cuchillos es el afilado y yo lo único que tengo es esta piedra de los chinos que encima la tengo hasta rota. Es una asignatura que tengo pendiente que es el aprender a afilar. Tengo que ver menos cuantos vídeos de YouTube. Y cortar corta, por lo menos las salchichas. El resto ahora lo veréis en el campo de pruebas de corte que he hecho. Y cortar corta, por lo menos las salchichas. Y cortar corta, por lo menos las salchichas. ¿Vale? Está esto afilado que vamos. Esto, esto vamos, no lo ha cortado porque la ha pillado mal. Bueno, vamos a pasar al cable. Esa también lo ha pasado, ahora vamos a la madera, no, eh, pues es la madera, vale El cable no llegó a cortarlo entero pero le hizo mucha pupita, la botella no le hizo prácticamente nada, la pinchó pero no llegó a cortarla, de lo que sí que vale es como hacha, madre mía, es que es increíble como cortaba y es que lo mejor de todo es que el filo no sufrió ningún desperfecto, tiene un par de fallos pero que se los hice yo al repasar la madera con la amoladora que metí el disco donde no tenía que meterlo, por lo demás está intacto, incluso este lado que es el que os digo que se partió el trozo de madera, aquí os lo dejo en grande para que veáis que es que no se nota prácticamente nada, lo demás es disfrutar con él.